Hola de nuevo chicas, hoy os traigo la nueva cajita de Mascotti Club como sabéis es una cajita mensual y el 10% de todos los beneficios es destinado a protectoras que está bien recordarlo, ¿vale? y bien, vamos a comenzar con lo que contiene la cajita este mes bueno, primero os quería enseñar el concurso de fotos que os comenté en la cajita anterior con esos labios os voy a enseñar las fotitos de las mascotas a este casi no se ve porque es muy oscurito aquí por atrás toda la información de los productos y vamos a comenzar bien, lo primero que encontramos es este tupper, por decirlo así, de Farm Food es un alimento 100% natural, sin colorantes, ni aromas artificiales, sin conservantes y es pues como una muestrecita de pienso bien, los siguientes son estos snacks para perro que creo que son de son Stripe Light de Ternera Trixie dice, excelente complemento alimenticio a base de ternera están hechas de carne fresca, contienen vitaminas, refuerzan el sistema inmunitario y proporcionan energía a tu PRT envasados en bolsa con autocierre para mantener el producto fresco yo a mi perro siempre le doy, para mi estos son chuches para ellos y me gusta mucho darle de vez en cuando porque ellos también pues lo agradecen si estás jugando o hacen algo bien un poquito como premio, está bien darle algo así luego tenemos este otro snack para perros son snacks de pescado 100% naturales dice, los snacks de pescado 100% naturales en forma de taquitos son un alimento complementario y recomendable para utilizarlos como ayuda en el aprendizaje de tu perro están compuestos de nutrientes esenciales totalmente naturales para ayudarles a su nutrición diaria como os he dicho, pues al igual que con los snacks anteriores de ternera estos digamos como de premio para cuando hacen algo bien lo siguiente es esto que a mí al principio me llamó un poco la atención porque dije, esto que es es una asta de ciervo de farm food vale, pero a ver dice, cada primavera los ciervos machos pierden sus astas tras aparearse y luego estas crecen de nuevo las astas de farm food son recogidas en los bosques de Europa y tras un control de calidad se cepillan y se cortan son ricas en minerales y calcio son un cepillo de dientes natural hipoalergénico 100% puro, natural y duradero si tu perro pierde el interés te recomendamos sumergirlas en agua durante una noche en el refrigerador otra cosa que me ha encantado porque es que me daban ganas hasta de comérmelo yo son estos donuts para perro que no sé, me parecen súper cucos de la marca Miguitas y dice deliciosos donuts 100% naturales y artesanos sus ingredientes son manzana, zanahoria, aceite de oliva y yogur natural sin lactosa, gluten y grasa harina de maíz blanco harina de trigo integral y colorantes naturales pero no me digáis que no tienen buena pinta y por último como siempre un peluche en este caso es como como un hueso lleva su pito que llama mucho la atención siempre dice el hueso de peluche acolchado de Trixie es ideal para despertar el instinto de juego de tu perrete su cubierta está hecha de piel de imitación de oveja y su tacto acolchado hace que sea perfecto también para que lo uséis como almohada bueno mi perro no va a tardar nada en destrozarlo como hace con todos los peluches así que bueno si puedo luego os pondré al final del vídeo un trocito cuando le doy alguno de los productos de esta caja para que veáis su reacción como siempre espero que os haya gustado este vídeo no olvides darle a me gusta suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo un besito mira mira Koki ¿qué es? con un besito Koki Koki adiós, adiós Koki a ver Koki 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 Koki